A veces ni los miramos, muchas veces ni los vemos, casi siempre los ignoramos, muchas veces les tememos, ellos nos miran curiosos, sumisos en muchos casos, nos consideran sus amos, gracias a Dios los amamos, pero a veces maltratamos esos seres inocentes, la mayoría normales, los llamamos animales, esas grandes compañías, a veces las disfrutamos, a veces las maltratamos, pero ellos dan alegría, ellas son nuestros hermanos, seres vivos de esta tierra, tantas veces los amamos, a veces los despreciamos. Pero a veces maltratamos esos seres inocentes, la mayoría normales, los llamamos animales, esas grandes compañías, a veces las disfrutamos, a veces las maltratamos, pero ellos dan alegría, ellas son nuestros hermanos, seres vivos de esta tierra, tantas veces los amamos, a veces los despreciamos, merecen nuestro respeto y nuestra mejor convivencia, tratémoslos como iguales, aunque sean animales, aunque sean animales.